Apenas un mes después del lanzamiento de Project Cars, Slyly Mad Studios ha anunciado Project Cars 2 y como ya prometieron incluso antes de que el juego original se pusiera a la venta, vuelve a contar con el mismo sistema de inversiones del primero, aunque esta vez no es tan accesible, ya que la opción de pago más baja es de 50 libras esterlinas, unos 70 euros, que te dará, eso sí, por supuesto, acceso al juego final y más importante, a todas las builds durante todo el desarrollo que normalmente serán diarias. Estoy convencido de que más de uno se estará pensando que esto es una broma, pero no, no lo es, aunque sí que es cierto que ha llegado mucho antes de lo esperado, yo apostaba por como muy pronto finales de 2015 para anunciar esto y empezar el proceso de financiación, pero sin embargo ya nos ha llegado, los que estuvimos involucrados en el desarrollo del primer juego no parece que nos vayamos a encontrar nada distinto si decidimos invertir en esta secuela. De nuevo se usarán los mismos foros para dar todo el feedback posible sobre lo que se vayan viendo en las builds, ojalá en ese aspecto se parezca más a lo que vimos desde 2011 a 2013 que no desde 2013 hasta el lanzamiento definitivo, pero bueno, para eso solo queda esperar. A nivel de lo que es el juego ponen sobre la mesa 6 puntos claves para empezar. Primero, el mayor número de circuitos jamás vistos en un juego con 50 escenarios diferentes y más de 200 variantes, todos, por supuesto, con ciclo de día y noche y cambio dinámico de las condiciones climatológicas. También incluirá por primera vez nuevas superficies como tierra o nieve. Segundo, 8 disciplinas, siendo la novedad más importante la adición de pruebas de rally con rallycross o hillclimes incluidos, cosa que por cierto incluso empezaron a testear fugazmente durante una build bastante antigua del primer Project Cars. Tercero, modo carrera cooperativo, pudiendo ser compañeros, hacer de spotter, copiloto o cambiando de piloto en pruebas de resistencia. Tercero, conectividad total al estilo Driveatar de Forza Motorsport, donde la IA aprende de ti y aparece en carreras de otros jugadores aunque tú no estés participando en ellas. Quinto, matchmaking basado en el comportamiento y nivel de los pilotos, sí, exactamente lo mismo que en el primer Project Cars, esperemos que al menos esta vez sea de verdad. También opciones de espectador o creación de ligas. Y sexto, tu propia pista de pruebas personalizable en la que puedes invitar a otros para correr o hacer demostraciones, suponemos que será un terreno grande donde podrás hacer curvas y cosillas del estilo. Volviendo al tema del pago, tenemos cinco opciones para participar, las dos primeras son para grandes inversores, ya que son de 1.400 y 14.000 euros. Eso sí, por ningún sitio aparece que esta vez devuelvan dinero a los que vayan a contribuir, cosa que por cierto seguimos esperando los que participamos en el primer Project Cars. Y bueno, si te apetece pagar 10.000 libras esterlinas, podrás disfrutar de, entre otras cosas, una estancia en un hotel de lujo en Londres, con un Ferrari 458 Spider incluido durante un fin de semana, no está mal. Ahora bajando ya a lo que es la tierra, a partir de 140 euros tenemos la opción de oro, donde podremos elegir la plataforma en la que queremos recibir el juego final en su edición premium. Y pondrán a un piloto de la inteligencia artificial con nuestro nombre, entre otras cosas. Más abajo, por unos 100 euros, la opción de plata con el juego en su edición especial, que suponemos que incluirá menos cosas que la premium de oro. Y luego la opción más baja, por algo menos de 70 euros, la edición normal para PC. En este caso no tendremos la opción de recibir el juego final en consolas. Siempre hablamos, por cierto, de ediciones digitales, nunca físicas. Lo más importante, repito, como he dicho antes, es que todas las opciones contarán con la opción de probar todas las builds que vayan saliendo, que como en el primero, serán casi siempre diarias. Los requisitos mínimos o los que tenéis ahora mismo en pantalla son sospechosamente bajos, pero hay que admitir que al menos con tarjetas gráficas de NVIDIA, el rendimiento del primer Project Cars es impresionante para la burrada técnica que presenta. Claro está, el desarrollo solo se podrá seguir en PC, como siempre, por tanto no tiene mucho sentido contribuir antes de tiempo si tienes pensado comprarlo en PlayStation 4 o Xbox One. Y el juego final saldrá, según han anunciado, para PC, Xbox One, PlayStation 4 y también para SteamOS. No se ha dado fecha de cuando veremos las primeras builds, pero probablemente sea muy muy pronto, atendiendo a lo que ocurrió con el primer Project Cars en sus inicios. Más sabiendo que esta vez tienen incluso una base más consolidada y amontada. Así que si quieres formar parte de todo esto, os dejo los links en la descripción. Tan sencillo como registrarse en los foros y elegir cuánto quieres invertir, pagas por Paypal y ya estás listo para participar en los foros de debate y cuando llegue el momento, lo más interesante, empezar con las primeras builds. ¿Algún valiente que se atreva a darle una oportunidad a echar unos cuantos eurillos? Dejadme en los comentarios vuestras opiniones, nos veremos, hasta luego, adiós.